hoy cocinamos ensalada de boquerones en vinagre bienvenidos un jueves más a cocina de mercado os lo avisaba el martes que durante esta temporada íbamos a intentar pues recrear todos esos clásicos porque me consta que muchos de estos chavalitos que me estáis viendo que tenéis 20 que tenéis veintipocos años no conocéis muchos platos típicos de la gastronomía española así que vamos a sacarnos una sección de la manga lo hicimos en su momento con ese monaguillo en de row que grabamos en la feria y hoy que más español que el ajo que el perejil que el aceite de oliva virgen extra y que estas y que estos boquerones que tenemos por aquí un poquito de vinagre así que tenemos todos los ingredientes necesarios para preparar los típicos boquerones en vinagre de toda la vida esos boquerones que os coméis en un bar que os sacan a hombros que gustan así blanquitos tersos y luego los podéis sacar en un montón de formatos encima de una tosta con un poquito de salmorejo lo podéis comer simplemente pinchaditos con el palillo después con una aceituna rollo gilda y en este caso lo vamos a montar en una ensalada pero de momento lo iremos viendo más tarde la elaboración de los boquerones pues súper simple los ingredientes ya los habéis visto los he comentado así que lo que hacemos es limpiar muy bien el boquerón sabéis que en algunas pescaderías ya lo hacen ellos cuando compráis un boquerón de estos de calidad un boquerón español intentad evitar todo eso que nos viene un poquito de lejos usarlos también en temporada mucho cuidado también con los tamaños vale eso del billete de cinco euros lo podemos utilizar los pequeñines los vamos dejando a un lado una vez bien limpios vale le quitamos la espina le quitamos la cabecita con un chorrito de agua bajo bajo el grifo vamos eliminando toda esa sangre y todas esas tripillas que tienen por ahí sabéis también que por lo menos en los restaurantes y bares y además les obligan a congelar el boquerón durante tres días para el tema de ganesakis o bajarlo a una temperatura ya controlada vosotros bueno si lo puedes congelar perfecto si confiáis en vuestro pescadero y os dice que los tiene limpísimos no pasa nada y simplemente es eso tenerlos perfectamente limpios y lo que vamos a hacer es cubrirlos con vinagre blanco vale con un vinagre pues que no sea excesivamente fuerte porque si no se nos va de las manos y así lo vamos a dejar aproximadamente un par de horitas vale si son un poquito más grandes quizás necesiten un pelín más eso vais tocando vosotros incluso podéis abrir así la podéis abrir un poquito por la espinita que tendrían dentro y si veis que ya está cogiendo el colorcito este de cocinado porque porque meterlos en vinagre no deja de ser una una función al igual que nos hacemos en caliente pues lo podemos hacer en frío y simplemente es eso dejarlos un par de horas ahí y lo que vamos a conseguir pues es esto habéis visto cómo cambian como cambian de color lo que os comentaba es esto podéis abrir aquí y veis que está pues eso perfectamente cocinado ya en el momento que los tengamos así simplemente eso es secarlos muy 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 bien y luego pasarlos a un poquito de vinagre o sea de aceite de oliva virgen extra aquí pues eso os comentaba un par de horas y luego los boquerones ya una vez sumergidos en el aceite los podemos tener todo el tiempo que nos dé la gana desde unos límites pero a partir de 24 horas cuando están ya cuando van cogiendo ese saborcillo ese saborcillo español además en este caso lo veías al principio que le metemos el un poquito de perejil yo no le he puesto no soy muy 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 del perejil lo que sí le he puesto es abundante algo vale todo esto picadito fino entonces el boquerón nos va a sobre un poquito ese ese toquecito del ajo y luego también el virgen extra cosas a tener en cuenta el número uno un muy buen producto limpiarlo perfectamente el 3 no utilizar un vinagre excesivamente fuerte porque luego se nos va a quedar aquí en el paladar y los boquerones van a resultar muy muy pesados y luego evidentemente con el 5 lo secamos muy bien y a partir de ahí virgen extra ajo y si queréis el perejil en ese momento los boquerones están perfectos ya 24 horas en el frigo bien eso sí bien cubierto siempre aceite vale y que no pues eso que no es que nos joda a tener ahí el aceite puesta porque lo podemos utilizar un poquito para de hecho lo vamos a hacer para utilizar para piñar la ensalada pero vosotros lo puedes hacer para un montón de cosas más así que en un segundito saco por aquí los ingredientes de la ensalada y la vamos a preparar ya estáis viendo qué recetón súper rápido súper español y yo creo que un poquito cuando vayamos montándola os voy contando una cosita una curiosidad más de volvemos enseguida bueno una vez preparados ya los boquerones nos arrancamos con esta ensalada veis por aquí los ingredientes no tiene ninguna complicación seguimos con el clásica de spani un poquito de cebolleta que en este caso pues nos hemos quedado con la parte central central del todo la vamos a cortar súper fina sabéis que si queréis rebajar un poquito el sabor la metéis en agua con hielo ahora las cebolletas ya estamos terminando el verano igual están un poquito más más fuertes pero tampoco hay ningún problema además de eso va a ser una judía verde que en este caso aquí la tenemos en fresco vale la hemos cortado pues eso en pequeños espaguetis finita y lo que vamos a hacer es escaldar la muy ligeramente porque a mí me gusta comerla puesto con un puntito crocante y me gusta comerla que sepa que me estoy mordiendo una judía verde que además ahora están espectaculares es simplemente agua a hervir con un poquito de sal en el momento que hierva le ponemos los vamos los espaguetis yo los he llamado lo podéis llamar como de la gana tallarines judía verde tiritas 30 segunditos cociendo y lo sacamos súper importante agua con hielo vale que conseguimos con eso pues que nos quede súper verde que rápidamente le cortemos la cocción entonces no se nos va a pasar pero si es que si os dais cuenta tenemos mucho más verde la judía que acabamos de cocer que incluso la que la que tenemos en fresco siguiente ingrediente un poco de aguacate ya sabéis que además como me dice mi amigo javier todo le pones aguacate cualquier día me va a salir hay un turrón de aguacate pues en este caso llevaba mucho tiempo sin usarlo y antes de que se nos oxide ya sabéis que esto hay que tener muchísimo cuidado con un poquito de sal lo vamos a añadir a la ensalada y en este caso tengo por aquí también unas patatitas asadas vale como siempre yo creo que lo explique en su momento pinchamos un poquito la patata un poquito de sal en este caso veis como queda por aquí rollo las papas las nuevas canarias le ponemos un poquito de sal un poquito de aceite si queréis un pelín de pimienta en este caso yo no le he puesto y lo que hacemos es eso cubrirla con un papel albal o con papel de aluminio marcas no lo metemos al horno aproximadamente unos 40 minutos a 180 grados y la tenemos perfectamente asada aquí la veis vale que le he pegado los primeros cortes y aquí simplemente la he fileteado un poquito además de eso los sacrosantos boquerones que en este caso pues el perejil se nos han quedado aquí pero suficiente así que yo me acerco aquí un plato porque además vinagreta no vamos a necesitar el boquerón ya va a aportar bastante acidez con lo cual va a ser prácticamente ponerle un poquito de aceite de oliva virgen extra por encima y quizá alguna cosa de estas un poquito de sal así que yo me acerco un plato ahora mismo y montamos la ensalada pero ya vamos a comer que hambre bueno pues la primera parte habéis visto ya que he colocado un poco la patatita esa de fondo lo que voy a hacer es alinearla un poquito con este virgen extra que además con el vinagre del boquerón va soltando también su juguillo y su acidez la siguiente parte va a ser un poquito de el aguacate lo ponemos así vale de forma un poquito un poquito desordenada a mí no me gusta yo soy un poquito caótico en mí mismo así que esto lo vamos así repartiendo si queréis pues nada simplemente lo podéis hacer en el mismo orden de las patatas si os gustan las cosas muy perfectas y lo es así unas cuantas unos cuantos espaguetis de estos de judía verde vale que esto también es un poquito al gusto si las queréis cortar en rodajas pues pueden ser rodajas también lo importante es aquí es dar es dar volumen vamos tapando yo creo que estos ya van a sobrar colocamos unos aritos de esta cebolla en crudo y la última parte evidentemente va a ser lo principal de esta receta que son los los boquerones yo creo que con esto es suficiente vale la última parte me va a ayudar un poquito con la con la cuchara esto es un pelín difícil de emplatar si queréis lo podéis dejar con él pues eso con la piel boca abajo lo podéis dejar con la piel boca arriba a vuestro gusto a mí me gusta en este caso que se vea el blanquito que se vea el toque de que han pasado por el vinagre y que los tengamos perfectamente cocinados os comenté vale que lo podéis hacer pues eso con un toquecito de vinagre lo podéis hacer con un con pimienta lo podéis hacer incluso con un con un pelín de mostaza pero a mí en este caso creo que no va a necesitar nada más he probado también el puntito del puntito de sal y como la patata la habíamos asado también con un pues eso con un poquito de sal en este caso por la judía verde sí que lleva un pelín el de cocer pero el aguacate no necesita nada de nada me parece una ensalada súper espectacular si quieres comer los boquerones encima de la tosta de pan como os dije al principio pues perfecto si lo queréis comer con patatas fritas como me encanta comerlos a también más de lo mismo en este caso pues aprovechando los últimos días de calorcito hemos preparado una ensalada yo creo que además bastante resultó nada incluso por aquí le podemos poner estos alitos súper pequeñitos que nos guarda la cebolla para darle un toque más de moderneo si queréis picante además le podéis agregar un cortecito de un de esos chiles rojos como hicimos en la última receta con el conejo con chocolate y me parece un verdadero espectáculo una ensaladita fresquita una ensaladita con su hidrato de carbono con su proteína con su verdura esto más mediterráneo no puede ser así que yo os emplazo como diría ha sido esto llenándose me la boca a la próxima semana o se emplaza el martes y yo creo que vamos a preparar algo un poquito ya más linsado algo un poquito más de invierno porque llega ese fresquito y nosotros nos tenemos que poner tenemos que ir aquí guardando esto porque el invierno es muy largo es muy complicado y las calorías se necesitan ensaladita y la semana que viene ya veremos hasta luego